Hola jóvenes siervos del poder del amor, hoy les traigo un listado de todos los huevos de pascua de la franquicia de Gears of War o por como se conocen mayormente easter eggs, para quien no lo sepa los huevos de pascua son cosas escondidas intencionalmente en un juego, película o serie y Gears of War tiene varios interesantes y trataré de cubrir todos los que se conocen dejando en claro que probablemente haya más que no conocemos o si hayan descubierto Y bien, sin más que decir, bienvenido a todos los huevos de pascua de Gears of War Acabas de recibir un Gear Pack que contiene cada uno de los Gears of War y sus respectivos huevos de pascua, si quieres ver directamente los huevos de pascua de un juego, habrá una anotación en la descripción de este video con la marca en el tiempo de dicho juego Si quieres verlos todos, pues vamos a ello Cuando llegues a este punto en la campaña de repercusiones, ven aquí y activa este interruptor En caso de duda, oprime el botón Ahora sal y toma el rifle de francotirador y dispara a este pequeño Locust, ahora deberías ver esto Te voy a aplastar Ah, eso no se ve todos los días Cuando te topes a este Locust con la cubeta en la cabeza, dispárale y si le disparas lo suficiente, su expresión cambiará a una cara triste Sigue disparando y su cara cambiará al del Troll Face Activa el interruptor del elevador y cuando estés en la cocina, mata a los Locust rápidamente y evita que disparen a esta radio Cuando termines de matar a todos, se va a encender Cuando decidas dejar de escucharla, dispárale y Cole dirá esto Adiós Radio, Marcus estaría orgulloso Esta es la misma canción de esta cinemática de Gears of War 1 Antes de entrar al edificio, ve a la derecha y se librará un diálogo sobre el Coronel Loomis y su estatua Al iniciar el testimonio de Sofía, mira a este cartel Se trata de un negocio de seguro de vida de la familia Carmine Cuando pases el puente de sobrevivientes, entra a la casa y quédate aquí Deberías de escuchar una plática secreta ¡Al carajo! ¡Esas cosas mataron a mi marido! ¡Y sé perfectamente cómo puedes reunirte con él! ¡No los ataques! ¡Ocúltate! Ok, ¿dónde nos vemos, Clark? Clark está muerto Yo acabo de llegar ¿Dónde nos vemos? Acabo de llegar Voy a la zona de evacuación, como dicen los avisos Ay, chico, tú eres nuevo, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes qué? Olvídalo Disparamos también a estos... ¿A los de la COG? Están intentando ayudarnos ¿Estás seguro de eso? Pues... No lo sé He oído que cobraban por las evacuaciones Si no tienes el dinero, no puedes salir No está bien Ah, amigo, entonces sí que no salgo de aquí En el mapa plataforma, ven a esta localización y fíjate en este panel Dispara a los clavos y se abrirá Y podrás ponerte las máscaras de gas Al empezar repercusiones, ven a este catalejo y se activará un diálogo El huevo de pascua de los locos con cubos consiste en disparar a tres cubetas Después de dispararle a todos, sigue la misión y te toparás con esto ¡Ah, pero qué demonios pasa aquí! ¡Enemigos! ¡A los huevos de pascua! ¡Insparen a los cabezas de cubeta! ¡Olviden los tiros a la cabeza! ¡Miren lo que tenemos aquí! En este almacén de la plaza de Halbo Bay Hay una botella con el logotipo de Epic Games Celebrando sus 20 años de existencia Cuando llegues aquí, te toparás con dos pequeñas estatuas de los Cougars Interactúa con esta y se abrirá una habitación secreta ¡Caray! ¡Estos tipos van bien provistos de material! ¡Eh! ¡No son mis hombres! ¡Son náufragos! ¿Y qué? Digamos que no dejamos que los náufragos operen por aquí Patea esta máquina de agua para revelar un diálogo Antes de ir a la plaza de Halbo Bay Ven aquí y abre esta puerta Verás unos maniquís ahí abajo Ve a esta habitación Y aunque se te pide encender el generador No lo hagas Dispara a estos conductos de ventilación en este orden Luego enciende el generador Y sal de nuevo a donde estaban los maniquís ¿Qué diablos? ¿Y yo sin mi traje blanco? ¡Ay! ¡Ah! ¿Aún más sorpresitas? ¡Perfecto! En el mapa ruinas necesitas presionar los botones del puente central En un orden ultra específico Que verás a continuación Está como siempre Al terminarlo Este bonito payaso aparecerá Dispara las tres piedras de las espadas de las estatuas Presiona este interruptor Y lo siguiente es disparar a partes de unas espadas dispersas en todo el mapa Aquí tienes su ubicación Ahora ven a esta estantería Y aparecerá una épica espada ¡Hola guapetón! Pero solo te permite matar a seis jugadores Cuando mates al sexto Esto ocurrirá Para enfrentar al Epic Reaper Debes de venir a este pasadizo secreto Ahora lanza una granada Y una pintura con una hoja caerá Dispárale con la Snoop Pistol Ya que es la única con la que se puede hacer Debes de disparar a más hojas así dispersas en el mapa Generalmente cerca de unos cuadros Te dejo la ubicación de cada una de ellas Debes de disparar a más hojas así dispersas en el mapa Debes de disparar a más hojas así dispersas en el mapa Al terminar regresa al cuarto secreto Y verás esto Dispárale a la pintura con la Snoop Pistol Y serás teletransportado a un cuarto de batalla con el Epic Reaper ¡Suscríbete al canal! Patea esta puerta de aquí, pero no pases por detrás del colchón, ponte en donde estoy y deberás poder ver a un infame comiendo a un humano. Al iniciar el nivel, mata a todos los enemigos, al finalizar dispara al engrane de la estatua Hope y esta caerá, en esta sección podrás ver un sembrador muerto, acércate, no hace nada, cuando tomas las granadas este se mueve, pero enseguida se queda quieto. Al salir del cementerio, si giras a la derecha podrás ver el cadáver de un civil que intentó usar un arco explosivo, pero murió. En este pequeño mercado, si entramos, veremos dos cadáveres, este y este. El de las piernas hace este ruido cuando te le acercas. Dispara a este tanque de gas y corre, podrás ver un cadáver inusual con una caja. En esta cocina hay una lata que es marca Fenix, que es sin falta de explicar porque es una referencia al apellido de Marcus Fenix. En la gasolinera Chaps, con el francotirador apunta a esta ventana y dispara dos veces. El letrero cambia a Gaps, este easter egg está hecho por Leigh Perry, para su novia Gaps. Este juego de pascual no se puede hacer en Gears of War Ultimate Edition, solo en la versión original de Gears of War. Cuando la Berserker sale, rompe unas cajas que contienen cajas de cereal Crunch Gear. En la versión remasterizada, estos cereales permanecen, y dice que contiene un muñeco de un Gear. Yo quiero uno. En los mapas Gasolinera y Viejos Huesos, se pueden ver dos lunas. Muy cool que hagan este tipo de conexiones con Gears of War 4. En el mapa Tejados, si apuntas con el francotirador, podrás ver a un hombre haciendo sus necesidades. Si disparas a la campana en punto muerto, esta caerá. Hay un cadáver oculto en los mapas Mansión y Estación Tyro. En Mansión, se encuentra oculto en un armario. Y el otro cadáver de Estación Tyro, está oculto debajo de una camioneta. El logro, mi amor por ti es inmenso, se obtiene matando una Berserker en elevada locura. Esta es una referencia a la banda de música que su nombre es Berserker. Y tienen una canción que se llama así. El logro, es una araña, hace referencia a Red vs Blue, una machinima de Halo. Cuando a uno de los protagonistas le lanzan y le adhieren una granada de plasma. Y él pregunta que si es una araña. El logro se desbloquea matando a 10 enemigos con granadas pegadas. En la Casa de los Soberanos, hay unas fotografías de unos personajes que ya conocemos, como esta de Adam Phoenix y esta de Prescott. También tenemos la fotografía de Hoffman y de Nassar Embry. Dispárala el cartel y rápidamente ven aquí y verás a Marcus encima del tren. Presiona el botón Back para omitir los diálogos y dispara a estos sombreros. Ahora tú y todos tienen el sombrero de Dizzy. Al salir del hospital, después de encontrarse con Ben Carmine, un CGO Gear morirá de un tiro a la cabeza. Esto es una referencia a Anthony Carmine y a su muerte. En el mapa día 1 de Gears of War 2 hay un cartel de un Gear alcohólico. Si no entrenas a Ben Carmine, podrás ver en la cinemática el cadáver de Mayne. Y si te preguntas, él no es Mayne. Dispara este bloque Locust y dentro habrá una tostadora. ¿Quién quiere pan tostado? En el mapa canales, si disparas a este muro, se revelará un rostro muy similar a un alien. Bien, antes de rescatar a María, quédate quieto por un momento, podrás escuchar los lamentos de las personas secuestradas por los Locust. En la escena eliminada en la ruta de sigilo. Juega normalmente hasta llegar a esta zona y podrás ver a un dron Locust descansando, porque sus agotadoras horas de trabajo han sido demasiado. En la introducción de la cinemática de Gears of War 2, aparecerá brevemente la Lancer Retro. Después de que el Raven haya sido derribado, quédate aquí y verás a un pobre Gear carbonizado y sufriendo. En la zona arcade del mapa día 1, hay dos máquinas arcade que se distinguen de las demás. La que dice Shooter, que es una referencia al género de juegos de tiros. Y Carmi Brown, que parodia los juegos de pelea y muestra una próxima batalla del oso jojo contra el payaso Jimmy. ¿Será que el payaso Jimmy no sea el payaso de Gears of War Judgement? Patea la máquina, y el caramelo que quería Jace ahora será tuyo. Vamos de aquí el Capitán Michelson a toda la tripulación. Ahora sí. Hemos entrado en Aguas Lambents. Mata al granadero salvaje y acércate al cuerno, y podrás usarlo. Lo malo es que un emboscado de locust salvajes vendrán por ti. Empieza el acto, pasado problemático en la dificultad locura, y al llegar aquí, sigue a Dom y no te alejes de él. Al terminar, Marcus y todos tendrán la barba de Dom, incluso mi waifu Anya que se ve hermosa. Inicia este capítulo, pero ten cuidado de no destruir a ninguna persona del Agente Ceniza. Cuando llegues a la Torre de Griffin, se te agradecerá el no destruir al Agente Ceniza, dándote acceso a la armería personal de Griffin. Si estás en locura, este pollo pirata estará ahí. En el parque de Hanover, después de matar a todos los enemigos, acércate a la resbaladilla y presiona X. En la habitación donde Adam Phoenix estaba cautivo, está la fotografía de un perro que es realmente la mascota de Cliff Leszinski, el creador de Curse of War. También se encuentra el balón de Trashball y un casco de los Cougars. Inicia en locura el nivel de profundidades y dispara a estos tres peces. Fíjate bien porque sí es difícil verlos. Si les disparaste a todos, el submarino se deberá de cambiar a amarillo. Esta es una referencia a una canción de los Beatles llamada Yellow Submarine. Y si quieres saber qué canción es, te la dejo en la descripción. En legendario, cambia tu arma por el francotirador de Sam o Jace y cuando llegues aquí, dispara a este casco de un Gear. Un gran ruido sonará y flores explotarán cerca de esta puerta. Ábrela y patea tres veces esta máquina. ¡Vamos! ¡Vamos! Presiona este aparato de voz de Cole muchas veces y escucharás esto. Cuando regreses del CIC y el operador suba el elevador, cruza esta barrera y sube estas escaleras y habrá un lanzapollos. En varias partes de Gears of War 3 hay carteles que indican que hay un gato perdido. En el campamento de sobrevivientes en Hanover, quédate aquí y si haces silencio podrás escuchar la canción de Prescott. En varios puntos de Hanover puedes tomar una gorra de los Cougars para Cole. En el puente Centennial hay un catalejo secreto. Dispara a estos tubos hasta que Marcus diga hola y un pollo aparecerá. Mátalo y se transformará en un pollo mutante. En el mapa de compras activa esta alarma. Esto abrirá estas puertas bloqueadas con una caja. Dispárale y un extintor saldrá. Para no hacer una narración incómoda, haz lo que haré yo a continuo. ¡No! 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 ¡Ahí lo tienes, un desgraciado bailarín! ¡Ahí lo tienes, un desgraciado bailarín! En el sueño de Marcus Fenix se encuentran Anthony y Benjamin Carmine. En el mapa Banco de Arena las nubes forman una silueta en forma de calavera. ¿La puedes ver? Dispara a este hombre ceniza y a su compañero y el cerdito girará para cocinarse mejor. En el elevador del mapa hotel se encuentra una versión de Mad World. ¡Ahí lo tienes, un desgraciado bailarín! Fuera del mapa profundidades hay jarrones que pueden ser destruidos por el excavador. Ahora ven en donde destruiste el primer jarrón y presiona varias veces este piano. Ven a donde está este pez y acércate a este interruptor y presiónalo. Dispara a los libros de las estatuas con la pistola Voltock. Los libros de lagenza ¡Ay! ¡Ay! Y en el cielo una enorme barba similar a la de Dom aparecerá. Sin duda el huevo de pascua más conocido de Cure of War, termina una ronda en punto muerto sin destruir a ninguna persona ceniza y en la próxima ronda esta canción se reproducirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando las campanas de la iglesia suenen entra a ella. La foto de María y Dom estará... ¡Lo tengo! ¡Destruyela y Dom estará triste! ¡No mueras! ¡Otra vez no! ¡No muere patasuelos! ¡Pédrico! La misma cabeza de esta estatua del video promocional de Cure of War se encuentra en el baño de mujeres del mapa de compras. Dispara a los pájaros y cuando explote, ven aquí, quítate rápidamente ya que el dentáculo te matará. Ahora regresa y tendrás en tu poder el H elemental de agua. Dispárala a estos árboles en estos botones. Y avanza la misión hasta llegar aquí. Verás una inusual niebla y se te será teletransportado a un área de caza locust. Mientras más mates, mejor será la recompensa. En el mapa Jacinto, disparale a estas tuberías. Ahora a esta especie de compartimiento, Jun hacha caerá. Juega la oleada y cuando termine con el martillo del alba empieza a construir tu camino en el pequeño estanque de emulsión. Ahora tendrás la hacha elemental de emulsión. Juega en Bestia y en el mapa Bahía mata a todos los pollos. Un enorme conejo aparecerá, el cual debes de dispararle a sus dos ojos. Hazlo y saldrá un huevo con un pollo. Mátalo y mutará. En el DLC Ram Shadow, en el banco de Ilima, hay un detector de metales que hace sonar un pitido cuando pasas por él. Es por la armadura y las armas que usas. Vamos a buscar la bajada. Antes tenía una cuenta aquí. Y mira como quedó ahora. Las cosas cambian. Este huevo de pascua no está completo. Solo sabemos que hay que dispararle y destruir misiles esparcidos por todo el mapa de Anvil. Mata a 99 enemigos en el mapa Trashball en Rey de la Colina. Cuando lo hagas, el Raptical se iniciará. Mata a 99 enemigos en el mapa Trashball 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 en el mapa Trashball. Haz dos bases en el mapa Trashball 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 en el Ven aquí y abre esta puerta. Ahora tienes el H elemental de nieve. Otro easter egg incompleto está presente en el mapa cárcel. Lleva este balón y mételo por el hoyo de esta puerta. Un boomer se reirá tétricamente y un ratón saldrá. Aunque también se especula que hay más cosas escondidas. En locura trata de agarrar las cajas de municiones y se caerán. Y al tratar de agarrar la tercera, tendrás apoyo aéreo del pollo pirata. Los disparos del escopeta Nashen forman un logo muy similar al de la paz. Cuando estés en el área de los tickers, mata a todos y mira aquí. Si juegas en cooperativo con cuatro jugadores, la escena cambiará. En el respawn locust hay un graffiti de un casco de un gear en lo que parece ser una estaca. Dispara al generador y agarra la espada rápidamente en estos tres puntos. Ahora cuando agarres la cuart se te dará la torreta pesada Vulcan. Mata a un locust carnicero y toma su hacha. Pasa por este letrero y así tendrás la hacha eléctrica. En el mapa punto muerto disparará la campana en 12 ráfagas y en algún momento va a dar campanadas. Después de salir del arsenal de la casa de Marcus y de acabar con los enemigos, dirígete a esta habitación y presiona X y escucharás una canción familiar. Las rocolas en el mapa restaurante no proporcionan más que una canción dividida en dos partes en cada rocola. En el mapa restaurante hay un gran letrero que dice Truck Stop. Este lugar hace referencia a los lugares de descanso para camiones. En locura mata a todos los indies rápidamente y corre a estas puertas antes de que se cierren. Al entrar toma esta arma y tendrás un arma que congela a los enemigos. En el modo horda ponte de explorador y es necesario que te pongas la habilidad de correr más rápido. Selecciona el mapa de reliquia y cuando estés en el juego corre lo más que puedas hasta llegar aquí y mira rápidamente a la derecha. Podrás ver por milésimas de segundo un fantasma. ¡Qué tétrico! En el mapa ascensor tienes que poner de armas de mapa puros dropshot y cuando agarres uno con suficiente munición trata de destruir estas rocas. Cuando lo hagas dirígete a la parte central y podrás ponerte el casco minero. ¡Necesito más municiones! En el mapa restaurante hay una gasolinera llamada Griffin que es una obvia referencia a Aaron Griffin que era dueño de una empresa de emulsión y que surtía de ella en esta gasolinera. En los primeros niveles de la campaña, en el día E, agarra el martillo del alba pero no lo cambies por la lanza retro ya que la vas a necesitar más adelante. Mata al Corsair y cuando lleguen los Reavers mata al conductor. Ponte debajo de él y te aparecerá el botón de abordar. Hazlo lo más rápido que puedas porque si te tardas el Reaver te aplastará. Si hiciste todo correcto vas a poder abordar al Reaver. Entra a la iglesia en Mercy y dispara en estos lugares en específico. Si lo hiciste bien deberás escuchar esto. ¡Mira lo que ocurre! Acércate a este vehículo y patealo Sonará una parte del rap de la canción de Cole Y un enorme balón de Trashball va a aparecer de la nada Para hacer este huevo de pascua debes de disparar a siete pequeñas estatuas de Leviathan que están escondidas Cuando termines de disparar la última Ve a la palanca y presiónala y vas a ver algo impresionante En locura cuando llegues a este cementerio dispara estas lápidas con las iniciales de María Luego pasará esto María 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 No, no, no. No, baby. No, 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 no. What did they do to you? I'm so sorry. I'm so sorry, Maria. I tried to find you. God, I did. Please, no, Maria. God damn it, it's me, Dominic. It's Dominic. Marcus, I don't know what to do. I don't know what to do, man. She... I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I love you so much. Marcus. Don't... 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 Cuando termine habrá una fotografía de María y Dom y una pistola Voltock. Llega el principio de la campaña, pasa todo hasta llegar aquí, recuerda este lugar, ¿lo recordaste? Ahora sigue la misión como normalmente lo harías hasta esta parte. Mata a todos y regresa a la parte que te dije, debería aparecer un icono de X, presiónalo y ve al área de maternidad, dispara al cuadro de este niño y entra a la oficina y tendrás un boomshot que lanza rastreadores. Quiero aclarar que este huevo de pascua no me sale, este es el video de Spark, inténtalo, tal vez a ti te salga. En el mapa de la cárcel o la loza como lo conozcas, está la fotografía de Marcus Fenix. Cuando estés dirigiéndote a la casa de Marcus Fenix, dirígete a esta puerta y al abrir se revelará esta cinemática escondida de la tumba de Anya. ¡Gracias! 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 En este mismo lugar vea este árbol y verá las iniciales JDF de James Dominic Fenix, podemos ver esto en un video promocional de Gears of War 4. En esta esquina habrá algunas mesas, dirígete a ellas como yo lo hago y solo escucha. ¡Gracias! 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 En el invernadero, mata a todos los Divis y después destruye todas las macetas. Espera un momento y aparecerá esta planta de tomates, acércate y agárralas y tendrás granadas de tomates. En esta parte de la campaña disparale al generador y entra por la puerta que abrió, lanza una granada como yo lo hago a este lugar. Si lo hiciste correctamente deberías escuchar un grito muy feo. ¡Gracias! 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 Toma a los enemigos y toma el Lancer antes de irte mira los monitores. Es el rostro de Niles que aparece. Sal de allí rápidamente ya que una explosión surge y te matará. Ahora prueba tu Lancer de balas de pintura que no hace tanto daño pero es bonita. En los primeros niveles en el día E en la casa de los soberanos hay un cadáver muy similar a como murió Anthony Carmine. Mata a todos los enemigos, revienta las vainas y luego esta calavera aparecerá Dispárale hasta llegar al otro lado de la habitación, en eso este diálogo especial se activará Oye, ¿hay algún problema? Lo intento, pero estos controles son un infierno Sigue llevando la calavera hasta esta puerta y cuando esté aquí, ábrela En la otra habitación habrá una escopeta Nacher que para el tiempo cuando disparas Paso En el mapa Gloria debes de dispararle a estas notas Y cuando lo hagas, los rostros de Anthony Carmine, Anya y Kim aparecerán Aparecerán en las montañas lejanas Este video es de Spark porque es frustrante tratar de hacerlo en partidas sociales Destruye el depósito de gasolina Ven a este monitor, ahora ven a este lugar Se hará una mega pista de baile Este video igual es de Spark porque no tengo ni el mapa Ni tantos amigos para hacer este huevo de pascua Debería de dejar de tomar sus videos, pero están sus links en la descripción Por lo que es un robo amistoso, creo Al igual que en Gears of War 3 El pitido de la caja registradora se encuentra en Gears of War 4 en el mapa de compras Y bien chicos, este ha sido un viaje muy interesante por los juegos Y explorar no solo los huevos de pascua, sino su jugabilidad y su evolución Ahora trabajaré en un video del mundo de los Gears Y este video sirvió para familiarizarme en el nuevo método de edición Ya que mi PC murió, lo que me impide trabajar más rápido Pero algún día lo traeré Quiero mandar saludos a Joyt Miranda, a Sina Gamer y a Sebas Gamer Quiero mandar un gran agradecimiento a Simek Kato Ya que él me ayudó en varios en los huevos de pascua de este video En fin, quieres ayudarme a hacer más videos así Comparte, dale like y comenta Eso me ayudaría mucho Gracias por ver y nos vemos en otro video ¡Gracias por ver el video!